Música Hola, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo truco chavales Aquí estamos con el truco de como construir en poblado picado chavales Este truco la verdad que esta muy guapo Y la gente se va a quedar un poco extrañada de como poder construir dentro de poblado picado Y nada chicos, vamos con el truco A ver, antes que nada chicos, antes que nada para poder empezar el truco Tenemos que coger una tabla, una tabla de las que están aquí O pueden estar por todo el mapa, pero yo creo que esta es la zona más cerca para poder coger la tabla, vale Y nada chicos, nos montamos en la tabla y vamos para pisos picados, vale Aquí estamos en pisos picados chavales con la tabla Y lo que tenemos que hacer es llegar hasta el límite de la frontera y ponernos fuera del límite, vale Ponemos la tabla ahí, justo ahí, nada, nos bajamos de la tabla, saltamos encima de la tabla Y justo buscamos un sitio donde se pueda picar Si lo conseguimos, entraremos como hemos visto encima de la tabla a poblados picados Y no nos pondrá que hayamos entrado poblados picados Sino que él pensará que estamos por fuera Y nada chicos, no vamos a poder picar dentro de poblados porque no se puede Pero si, como van a ver en continuación, podemos construir dentro de poblados picados Tampoco vamos a poder editar la construcción ni vamos a poder romper nuestra propia construcción No vamos a poder hacer nada sino construir Así que nos podemos proteger de los adversarios cuando nos van a dar un escopetazo Cuando estamos en campo abierto, como ven ahora Que ahí me pude proteger un poco y al final lo conseguí matar gracias a la construcción Y nada chicos, aquí ya me van a matar porque, vamos a ver, estaba jugando de vacilón Y la verdad es que es un glitch que está bastante bueno chavales Porque es bastante fácil de hacer Eso sí, les recomiendo que cojan material antes de entrar Porque si no les va a ser un poco complicado Y nada chicos, si vieron este vídeo y les ha servido Y han entrado poblados picados y han matado a alguien gracias a la construcción Y la otra persona se ha quedado como, que acaba de pasar Denle un pedazo de like Y nada chicos, suscríbanse al canal si no están suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo